Vámonos, vámonos, estamos sentidos, hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo, somos un equipo Ready, set, ready, set, got your concentration, hold the conversation With your back, swing your back, with a combination, see me in rotation Todo me va, el trato no te vas a acabar La realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta